Grimmie como puede va tratando de recuperar, de hacer buen pie para que el Chino Saja pueda poner la pelota en juego ya le está pegando el Chino, salida por el costado izquierdo pegadita la banda, no pueden llegar los de Boca, sí, la salgó como pudo recién Pavón, se la dejó para Peruzzi, al piso iba pero sin suerte Bowe, la dejan trasladar a Peruzzi se mete en campo de Racing, atención, vienen por el sector derecho la tiene Boca, va el Ceneise hacia el medio con Pez la tiene Pablo Pérez, jugada por el sector medio donde viene Gago, lo traban, pasa Gago, lo dejan venir juegan por derecha, atención, está marcando mal Racing le cae a Pavón, hay que marcar el centro, gol de Boca gol de Boca, lo termina haciendo Lodeiro que termina pasando por detrás del arco y buscando roñas sobre todos los hinchas de Racing Lodeiro señores, Lodeiro es el que marca el gol de Boca a los 38 minutos del segundo tiempo se complica las cosas de la Academia de la Copa Libertadores lo decíamos, en una jugada en la cual Racing estaba marcando muy mal muy pero muy mal cualquier cosa que haga relativamente bien Pavón iba a complicar la defensa de Racing solo Lodeiro por el fondo empuja el gol para que Boca tenga uno y Racing no tenga nada bueno, mucho para agregar algo respecto a lo que dice Ramiro se veía venir, Racing estaba perdiendo lo que tiene que ver con el rebote la segunda pelota se imponía en los cambios para tener un poquitito de aire de mitad de cancha para adelante la misma historia de siempre los cambios llegan como consecuencia de una reacción ante el gol del rival y no antes para prevenir mala lectura del partido mal juego de Racing en general los partidos se piensan con respecto al rival con el que vas a jugar le ganaron otra vez la espalda aquí en la banda a Pichud no llegó a cerrar no lo asistió bien tampoco Romero y la empujó Lodeiro se complica el paso de Racing en la Copa por ahora va a pegar a la pelota entonces el arquero Orión a campo contrario viene la pelota por alto la sacamos de cabeza hacia atrás le queda el chino, saca dentro del área no tiene tiempo, el chino la pone en órbita a campo con tres donde viene saltando Roger Martínez la quería nuevamente Romero no puede el árbitro que mira su reloj se va a terminar el partido señores otra vez para el chino que le pega con pierna derecha y ahora sí señores los jugadores de boca que se agachan y apretan fuerte los puños porque saben que han conseguido tres puntos de suma importancia en el partido es final del encuentro con quejas de los jugadores de Racing sobre el árbitro del partido así termina el encuentro Racing ha perdido aquí en Avellaneda señores final del partido boca uno Racing cero con el equipo de esperanza racingista usted pidió a Racing relató Ramiro Gregorio final del partido en Avellaneda con aplausos con aplausos tibios aplausos por parte de algunos hinchas se va Racing entonces señores rumbo al vestuario con la bronca de haberlo perdido casi sobre el final pero me parece que la bronca principal tiene que ser no por lo hecho en el final sino lo hecho a lo largo de todo el partido Racing no lo pierde por la bola del final sino que lo pierde por todo lo hecho a lo largo de la noche apostó mucho Racing de manera errónea y porque te caiga un cero en la última bola no es que vos estuviste jugando mal toda la noche